A las 2 de la tarde, 12 minutos, momento de noticias de la comunidad, porque en Cúcuta se desarrolla el 29º Encuentro Nacional de Juntas de Acción Comunal de Colombia. Cerca de 1.200 participantes están en la capital de Norte de Santander para dialogar frente a los retos del trabajo en pro del bienestar de las comunidades. Todos los detalles a esta hora con Jorge Colmenares. Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cúcuta hoy es el centro del movimiento comunal de Colombia. A nivel nacional se celebra hoy el 29º Encuentro de Juntas de Acción Comunal del país agremiadas en la Confederación. Un punto muy importante que destacamos hoy en Oriente Noticias con representantes del movimiento comunal de todo el país. Es el balance que deja en términos de víctimas asociadas al movimiento comunal y que deja el gobierno del presidente Iván Duque. Los representantes del país de las Juntas de Acción Comunal se refirieron estrictamente a lo que les faltó del gobierno saliente. Más apoyo a líderes comunales víctimas del conflicto. El tema de reparación a las víctimas del conflicto en la acción comunal. Don Carlos Mayor, líder comunal de Gigante en el Huila, es víctima del desplazamiento. Puras promesas, sí, o sea, muy poco se cumple lo que realmente uno le está pidiendo, que uno siempre lucha por el bien de la comunidad. Las mujeres también definen al gobierno saliente como bueno, pero... De pronto llegó a algunos municipios o algunas ciudades, pero le faltó de pronto ampliarlo hacia otros territorios. Nosotros por lo menos en la Guajira nos sentimos bastante abandonados por el gobierno, siendo que en uno de sus programas de gobierno estaba la Guajira como prioridad. Para el presidente nacional de los comuneros, con Duque todo fue color rosa. El gobierno que termina no nos queda viendo nada antes, por el contrario, fue muy beneficioso para la acción comunal. Que no se le brindó la mayor importancia a este grupo tan importante en todo el país de los comunales. El encuentro nacional se extenderá hasta el domingo. Un aspecto paralelo a este encuentro nacional de juntas de acción comunal para las ciudades, que deja importantes recursos en hotelería, en restaurantes, en adquisición de productos y servicios de la capital norte santandereana. Pero también tiene un lunar y es prácticamente la hora de la instalación. Se movió de las 8 a las 10, a las 11 y a esta hora tampoco se ha instalado formalmente, con la presencia del ministro del Interior y del gobernador de Norte de Santander. Para Oriente Noticias, estamos informando.